En directo desde Murcia, ducentésimo, vigésimo séptimo día seguido de protestas. Nos encontramos en el lado norte de este paso a nivel. Y estamos aquí, antes de comentar la situación, estamos aquí porque están colocando un muro que está partiendo la ciudad en dos. Están colocando una pasarela, esa que estáis viendo ahí, sobre una acequia, que es algo muy peligroso. Y la gente lleva 227 días seguidos de protestas. ¿Por qué estamos en el lado norte? Pues porque estaban las barreras bajadas del tren y dos personas, dos personas, entre ellas Ángeles, que la tenemos aquí, casi se caen con estas placas metálicas que hay en el suelo. Casi se caen. Una de las personas que estaban aquí como testigo, se lo han dicho a la policía, y la policía res de res. Nada de nada. Dice Ángeles que casi me caigo yo también, ¿eh? Casi me caigo yo también, ¿eh? Ángeles, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, que venía andando y como esto no lo esperaba, he tropezado y pues que iba mi hija y me he podido enganchar a ella, pero por poco he caído al suelo redonda. Hombre, es que esto está muy mal para las personas mayores y para todo el mundo, hasta para los jóvenes. Esto está horroroso aquí, como se tropieza. A ver, mira, a ver, fíjate qué altura tiene. Vienes de noche y no eso, y tropieza y cae, pero que cae. Es que no pueden echar esto aquí. Sujétame el micrófono. Mira, fijaos, tiene dos dedos de altura. ¿Por qué? Y la gente viene y se tropieza, y dos personas seguidas. A la policía, ellos se han ido y se han escondido detrás de los coches. No han tenido cojones, salí a ver qué me ha pasado. Y ya está, eso es lo que tengo que deciros. ¿Vale? Muy bien, Ángeles. Hay que transmitir la realidad como es. Como es, gracias, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Pues, y aquí tenemos... ¿Ha sido así o no ha sido así? Correcto, dos personas, una detrás de otra, casi que... Además, se lo he dicho al guardia y no tiene caso. Ha seguido hablando por teléfono. Hay que llevar cuidadito porque eso no se puede consentir. Ya quedan puestos estos, por favor, que eso lo solucionen. Que para aquí pasa muchísima gente. Nos faltaba ya trampas para los manifestantes. Sí, justo. Como si sobrara. Sí, ya tenemos bastante con el monstruo Transformer ese, como para que se nos vayan cayendo los vecinos y se lesionen. Eso hay que decir. Lo que lleven cuidado y que miren estas cosas que son las importantes. Bueno. Vamos para el otro lado. Venga. Que disfrutéis de pastillas de carne. Igualmente. Ay, digo yo, esto me suena a mí. Te suena, ¿verdad? Es la mochila mía. Venga, guapo. Venga, vamos. Me faltan manos. Me faltan manos, piernas, de todo. Vamos para allá. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, nos pilla. No, no, no. Vamos a respetar esto. Está en rojo. Y espera para aquí. Bueno, lo es mío. Venga, vamos a respetar esto. Bueno, ya veis, ¿eh? Por cierto, no están los furgones de policía en las vías, pero están en los laterales. Lo podéis comprobar ahí, ¿eh? Como en cada lateral se encuentran los furgones de la policía. A un lado los agentes y al otro lado, saludo Ricardo, al otro lado las gentes. Hoy, como cada jueves, concierto en las vías. Voy a comprobar, nos estamos incorporando tarde. También he estado a punto de ir a la concentración que ha habido y que sigue estando, ¿eh? En la catedral, debido a la sentencia lamentable y asquerosa que ha habido contra... Buenas, 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 José. Bueno, por el juicio de la violación, ¿no? La violación que consideran los jueces, que son un abuso sexual, que no es violación. Entonces, hay concentraciones en toda España. Y aquí en Murcia hay una concentración que en este momento seguramente Silvia la está cubriendo desde la catedral, ¿eh? Si miráis el periscope de Silvia, perfectamente, ¿eh? Podéis salir de aquí y ver esto en otro momento o lo que sea, ¿no? Es muy importante lo que está ocurriendo ahora en la catedral. Lo he publicado en un tuit. Lo he publicado en un tuit para que quien quiera lo vea en directo, lo vea en diferido. Pero es muy, muy importante. Aquí, bueno, ya lo sabéis, 227 días seguidos por el muro. Pero es que el terrorismo machista lleva miles de muertos, ¿eh? Miles de asesinadas. De personas, de mujeres asesinadas. Es que es... Bueno, comenta aquí mi vecino que... Que muestre lo que tarda en llegar el tren. Y bueno, mientras que me quedo sin palabras, ¿eh? Machismo me... Me puede. Y ojo, de vez en cuando, ¿eh? Se me escapará algo machista y hácemelo ver, ¿eh? Que desmachitarse es algo cuestión de toda la vida, ¿eh? Vivir en una cultura machista y patriarcal, pues hace que tengamos machismo aunque no queramos. Estamos intentando cruzar en las vías. El tren viene, pues, como le da la gana. Hay unos que van a una velocidad impresionante. Y otros como este que van chucuchucu. Y otros como este que van a una velocidad impresionante. Vamos a esperar a que se ponga ahora. A ver, espera, espera. Ha hecho Cecilio, no veo, ¿el qué? Repetir ese comentario. Es la que estuvo en mi casa. ¿Qué diario es este? Región 7. ¿Eh? Región 7. ¿Región 7? Sí. Set. Región 7. Ya que yo digo, la verdad no me parece a mí esto. No, no, no. Ya me... Ya me... Ya me extrañaba a mí. A ver, vamos a mostrarlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Eh? Pues ahí tenéis Los catalanes empatizan a Murcia Los catalanes empatizan con Murcia Muy bien ¿De qué? Si lo quieres te lo dejo Bueno, ya lo ha mostrado Sí, sí Ah, para que me lo quede Ah, para que me lo quede Sí, sí, vale, vale, luego me lo llevo Venga, venga Dime ¿Sí? No, no, no Me comenta aquí que ayer hubo problemas con las retransmisiones Bueno, bueno Sí, 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 sí Pues cuando eso, avisa No, no, sí, sí, avisa Aunque llegue tarde A ver Vamos hoy concierto en los días Sí, porque no vamos a grabar Sí, es bonita Y nada, pues entonces la grabo Y yo he intentado quitarme el tubo Se llama menos tú y yo Está en el disco Y nada, pues A ver si os gusta Y a ver si me sale Que hace mucho que no la toco ¿De cuánto jazz? ¿Verdad? Sí Vecina trabaja en un supermercado Ese calor que derribe los ultracomerados Y sus manos frías Ana, se muere la peluquería, desconsolada hasta que llegue el día, encontrar el amor en Facebook, y no hace falta decir, es lo que tiene vivir. El día en que murió mi reloj, y no hace falta decir, que pasaba tanta gente por allí, el día en que murió mi reloj, vive sola en la distancia, desde tres años que se fue de casa y ahora tiembla, al verlo todo en la televisión, y a mí, que nunca me ha mojado el agua, sé que estas veces en los espacios, y me digo que todo era bien, y no hace falta decir, es lo que tiene vivir. El día en que murió mi reloj, y no hace falta decir, que pasaba tanta gente por aquí, el día en que la tierra te dio, cariño ven y abrázame. Y no te sueltes, no te sueltes de mi mano, que todo está en el suelo, menos tú y yo. Y hoy es lunes como ayer era domingo, y en la televisión como siempre se vuelve a hablar de lo mismo. Y a las seis de la mañana se despiertan las cercianas mientras tu despertador decide darte un rato más en la cama. Y ahora vuelve a haber pared donde antes hubo pared, y vuelve a vivir gente donde antes hubo gente, y la primavera nos regalará las flores, y se vuelve a hablar del tiempo en los ascensores. Cariño ven y abrázame, y no te sueltes, no te sueltes de mi mano, que todo está en el suelo, menos tú y yo. Menos tú y yo, menos tú y yo, menos tú y yo, todo está en el suelo, menos tú y yo. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo ya con una canción que me ha dado muchas alegrías y algún atracantamiento. Se llama también Un Mal Día. Y nada, con ella quiero desearos todo lo contrario. Que tengáis muy buenos días, que esto desaparezca, porque no tiene ningún sentido. Bueno, pues ya va acabando el concierto de Proyecto Jack. Y nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir y nada. Intentaré que salga del tirón, si no salga del tirón, pues bueno. Es una canción muy complicada, muy complicada. Yo tengo que estar muy concentrado, ¿vale? Y no es el caso. Proyecto Jack, el día 227. Dice... De protestas en Murcia. La revuelta de la huerta. Me ha dicho tu tía que ha sacado una cinta nueva, ¿no? O sea, que es esa cinta de con la música. Y lo sigo una cinta. Dice... Me levanto, me afeito, me ducho, me bajo para la calle, me voy para la esquinita donde están todos los bares. A ver si tengo suerte y me encuentro a algún corellita que se enrolle y que se raye, que se invite a una copita. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué raro que no hay nadie? Sorpresa cuando entrando por la puerta, me encuentro una faldita que no tapa a una muchacha que tiene mucho peligro y más curvas de jarama. Me acerco, le digo, disculpe señorita, pero me he enamorado al verla usted tan de cerquita. Y aunque yo nunca he sido un partidario al matrimonio, ¡qué diablos, qué demonios! Con usted me casaría, me dice, mira niño, pero tú que te has creído, no ves que esta alianza dice que tengo marido. Y si no lo tuviera, yo tuviera un soltera, que te quede muy caro, no me voy por cualquiera. Ya me ha quedado claro, perdona por el acoso, le pido por su padre, no me dé más con el bolso. Pero ella va a lo suyo y sin sangría con mi cabeza, hasta que maleado caigo encima de la mesa. ¡Qué gusto, qué alivio! Los golpes han cesado, pero no me sostengo, sigo un poco mareado. Me traen una sillita pa' sentarme aquí un ratito, a ver si se me pasa mientras fumo un cigarrito. ¡Qué suerte la mía! No me queda tabaco, menos mal que en la esquina me han dicho que hay un estanco. Pues fuere, fuere al estanco pongo rumbo, aunque sea haciendo veces, aunque sea dando tumbos. Disculpe, señora, me ponen un estonducado. O me lo trago o me muero. Disculpe, disculpe, señora, me ponen un estonducado. Le digo a la estanquera mientras sigo algo tumbado, que yo nunca sigo, a ver si se me pasa mientras fumo un cigarrito. ¡Qué suerte la mía! No me queda tabaco, menos mal que en la esquina me han dicho que hay un estanco. Pues fuere como fuere, al estanco pongo rumbo, aunque sea haciendo veces, aunque sea dando tumbos. Disculpe, señora, me ponen un estonducado. Es que, no, 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 sigo un poco mareado. No sé quién se ha reído pa' meterse así en mi vida. Me dice que me vaya o que llama la policía. Y ahí me vuelvo pa' la calle y me encuentro con una gente. Le digo a usted, disculpe, perdone que lo moleste. Pero tengo un problema y es que no me da tabaco. La gorda contigo, te cargenta, te lo estanco y me coge de los pelos. Pero ¿qué ha dicho yo ahora? La dona de él está corres y un beso es su señora. Así que de momento me quedo sin cigarrillo. Y creo que esta noche dormiré en un cuartelillo. Y creo que asco de día pa' que me he levantado. Si no, 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 no. Hay veces que es mejor, no, no se, ni uno, no, 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 no. Pero espera que le cuente que la cosa tiene guasa. Disculpe a gente, le digo al de las gafas, pero tengo derecho por lo menos a una llamada. Disculpe señorita, me ponen con el diablo que te quiero proponerle, de momento un buen negocio. Perdón. Pero tengo derecho por lo menos a una llamada Disculpe, te he molestado Te digo yo esta noche cuando llamo a Don Diablo Pero vendo mi alma, no sé si te gustaría A cambio de que Borres para si aceptas Me día y me dice que, que, pa' qué quiero tu alma si tú ya estás condenado Pa' qué quiero tu alma si tú ya estás condenado Aparte de corpudo, ahora encima vale Al final me he liado, pero bueno Proyecto ya es el día 227 de protestas en Murcia Aquí en esta revuelta de la huerta Aquí la gente no quiere muro, la gente no quiere pasarela Pero la gente sí que quiere solidaridad, quiere unión, quiere compartir Y así estamos todos y cada una de las noches Ver la televisión, eso es del pasado Eso es del pasado Yo siempre digo lo mismo, que si yo fuese de Connecticut A lo de Max Asussez, pues la canción había de Kevin y de Jenny Pero bueno, siendo del Oscar Entonces, ¿de quién volverá, no? Pues de Kevin y de Jenny A ver, segundo Dios, el tren ¿Eh? Sí Vamos, vamos Antes que aquí Él era de Gran Ciudad Y ella del Extra Radio Y se juraban siempre Amor, pedáneo, besos, chanel, monobús Y canciones del barrio Él repite la FP Y ella aún no cobra el paro Se dedicaban todas las canciones de la radio Se nos come la ansiedad Si se quedan sin ser Y ve Que apenas queda nada que hacer Sentados en el banco de ayer Jugando a ver las horas Correr Y ve Que apenas quedan cosas que hacer Tendidos en la vía del tren Contigo no me importa perder Él era de Gran Ciudad Y ella del Extra Radio Y cree saberlo todo Con tan solo veinte años Mientras suman las piedras En su propio tejado Nunca la invitó a bailar Ni la sacó del barrio Con suerte Con suerte sesión doble En un cine de verano Y algún litro robado En un supermercado Y ve Que apenas queda nada que hacer Sentados en el banco de ayer Jugando a ver las horas Correr Y ve Que apenas queda nada que hacer Sentidos en la vía del tren Contigo no me importa Él era de Gran Ciudad Y ella del Extra Radio Muchísimas gracias Y hasta una próxima Qué ánimo que el aplauso es para vosotros Pues aquí Proyecto Jazz En las vías Se veis cada jueves En esta revuelta de la huerta Concierto La gente A partir de las ocho ¿Qué? ¿Me lo dejo ahora o no? Sí, sí Déjamelo ¿Dónde me lo dejas? ¿Y a tu hermano? ¿Qué pasa? Yo me voy ¿O te lo digo? Me lo guardo Vale Gracias Antonio Bien, pues Me han dado un periódico Ahora después lo mostraré de nuevo Que hay un artículo Sobre Sobre Cataluña y Murcia Y comentaba Que en esta revuelta de la huerta Todos los jueves Todos los jueves Hay Concierto Y bueno Hoy Además Pues Una concentración En la En la catedral Una concentración Pues Para denunciar Que no es Abuso Es violación Es una vergüenza Es una vergüenza Si no sabes De lo que estoy hablando Pues bueno Es Es lo que está indignando A la gente De bien En este país Durante todo el día Fíjate más Es Una Violación A una chica Entre cinco Energúmenos A la que De tres jueces Uno Pues si por él fuera Lo dejaría en libertad Y no lo han considerado Violación Sino lo han considerado Un abuso Un abuso sexual Como sé que esto Pues Además de España Se ve en otros sitios Pues de ahí El mencionarlo Sí, sí Aquí Es muy fácil Ver La viga ¿Cómo es? La paja De enojo ajeno Y no ver la viga En el propio ¿No? Aquí En España Hay muchísimo machismo Muchísimo Muchísimas mujeres Asesinadas Violadas Pero claro Estamos hablando De violadas sexualmente Ya no estamos hablando De De las agresiones Que sufren Por el mero hecho De ser mujer Cuando van por la calle Yo en alguna ocasión Ya he denunciado aquí Que cuando yo me he ido Caminando a casa Por la noche Que hay unos 30 40 minutos Yo me iba Tranquilamente Y en cambio Pues era habitual Encontrarme con alguna Chica Con una mujer Que iba sola Y que el solo hecho De escuchar mis pasos Y los de mi hermano Detrás Pues ya le generaba Cierto susto ¿No? Evidentemente No es que todas las mujeres Sean paranoicas Es que Viven Por el hecho de ser mujer Parece que es Que es ya Aceptar un riesgo ¿No? Entonces Eso Los piropos Las miradas Los gestos Obscenos Todo eso es Todo eso es asqueroso Eso es absolutamente Asqueroso Eso Quien lo quiera hacer Que se mire al espejo Y se lo haga Eso es asqueroso Y ya por no mencionar Las conversaciones Que hay entre los hombres Que ya de adolescente Me parecían Absolutamente asquerosas Y veo Que ha pasado el tiempo Y apenas ha cambiado nada Si las mujeres Escucharéis Muchísimas conversaciones Entre hombres En serio Es de lo más asqueroso Más es curioso Porque claro Por el hecho de ser hombre Pues hace que cuando Esté yo Pues parezca que Que delante de mí También También hay que Hacer esos comentarios ¿No? También se acercase Una mujer Y ya se retiran Los comentarios Me parece igual de asqueroso Y eso pues Hoy en toda España En toda España Ha habido concentraciones Contra la justicia Paratracal Diciendo que no es no Que sí es sí Y basta de machismo Y el machismo El machismo Ojo Hay que desmachitarse Porque las personas Digamos que Hay mucho machismo No diagnosticado Podríamos decir Hay personas que dicen No, si yo no soy machista No Tú tienes machismo Pero no lo tienes diagnosticado Entonces Están las personas Que quieren quitarse El machismo Y personas que Se sienten orgullosas Porque Es como que Ese machismo Se siente más poderosa Le da cierto poder O eso es lo que Creen Pues eso es lo que Hay que hacer Quitarle Ese poder A la gente Machista Y yo insisto Insisto Hay personas machistas Que son muy buenas personas Ahora esas personas Quieren desmachitarse Esas personas Quieren desmachitarse Cuando se les dice Oye mira Que esto que has hecho Este comentario Este gesto Eso es machista Se sienten molestas Pero luego Lo reflexiona Y dice Igual es cierto Y hay muchísimas Gestos machistas Muchísimos Y esto pues aquí Que mejor lugar Para Hablar sobre este tema Para denunciarlo Que en estas protestas En las vías Donde el papel De la mujer Es no solamente Necesario No solamente Habitual Sino está siendo Imprescindible Imprescindible Aquí tenemos Aquí tenemos A dos De las mujeres De las vías A Ana Jiménez Y a Laura Pam Nuestra Vía Kinga Y como siempre Y tú que sigues Esto cada día Lo sabes Mayoritariamente Mujeres Quienes están Llevando a cabo Esta revuelta De la huerta Importantísimo Ese papel Porque Eso hace Que esto sea Más pacífico Más armonioso Más solidario Más generoso Más inteligente Y Nuestro agradecimiento Pues será eterno Mira por ahí Nos viene Carmen Vente por aquí Carmen Hay las mujeres Somos madres Hijas Abuelas Tías Hermanas Esposas Yo hoy Si me notáis Un poquito más apagado Es posible Porque es que Es un día Que no deja de ser triste El cansancio Y el agotamiento De estas protestas En Murcia Es también Elevado Pero Pero el ver Que La justicia Sigue reaccionando así Pero bueno Es que al final La justicia Está formada por personas Y el machismo Es algo transversal Es decir No por ser Más estudiado No por tener un cargo No por tener un cargo En concreto Te hace menos machista Así que Dime Me salía que Me salía que Me salía que Como que tú El propietario Había retirado el vídeo Vale Y en el Facebook Cuando tú lo metiste al Facebook Que yo le di para conectar Para ver como viene tarde Me salía como que Me tenía que Hacerte un seguimiento Todo otra vez O sea que estaba Vale El de YouTube Puede ser que por algún error Se publicara Y se borrase Y se publicara de nuevo Podría ser Pero sin embargo Luego lo que grabaron La gente de por aquí Si lo podía ver Bueno Ya lo miraré Y te lo confirmaré Vale Marisol Dime Andrés Dime Sin micro A ver Espérate A ver si alguien Nos hace la cámara Y me comentas Vamos a ver Si Nos encontramos aquí No, no, no Espera, espera Espera Ahora me comentas En un momento A ver Toma Dani Que voy a hablar aquí Ahora con un vecino Vale Vale ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no, mira Miguel Vamos a ver Miguel A ver, pasa, pasa para allá Mirad Pasa por aquí Miguel Tenemos aquí a Miguel Que bueno Por las mañanas, por la noche Cuando menos te lo esperas Aquí hay una urgencia Y él está retransmitiendo en Facebook Pero bueno, enseguida lo compartimos por Twitter, por Facebook Y está ahí En primera línea, retransmitiendo las obras Retransmitiendo la fatídica noche de la pasarela Y quiero que nos comente Le dejamos el micrófono Esta también es su cámara Es su micrófono Y que nos comente lo que ha vivido Y lo que le ha pasado durante estos días Para que sepáis Qué sucede cuando no estamos aquí por la noche Pero que Sí pasa Y que es importante saberlo Toma Miguel Hola, buenas Bueno, yo Voy Yo solito Muchas veces me dedico a ir a Pues bueno A grabar Lo que son las obras Y bueno El otro día Por ejemplo El lunes fui Y nada Los obreros me estuvieron increpando Por estar grabando Una obra pública Y bueno De hecho me amenazaron Con apedrearme Y con reventarme la cabeza Yo Estas cosas las hago Porque creo que es mi deber Como ciudadano Grabo todo lo que En el momento que veo Que Cecilio no está por la zona Ni nada Pues siempre intento grabar Y bueno Yo lo que Las cosas que me suceden a mí Pues bueno Como casi siempre voy solo Pues me suceden cosas Se ven ellos en mayoría Y me increpan Me dicen de todo Y bueno Con todo Va la policía Y me tiene que dar la razón Porque efectivamente Como yo no estoy cometiendo Nada ilegal Ni estoy haciendo nada malo Solamente estoy grabando Una obra pública Pero bueno Los obreros Como ahora de repente Los obreros parece que Mandan más que nadie Se ven tan súper protegidos Que bueno Pues hacen lo que le da la gana Y nada Poco más Cecilio se ha ido Y ya no sé qué más decir Pues bueno Gracias Pues muchas gracias Miguel Por tu testimonio Miguel Muchas gracias Pues aquí estamos ya La noche 227 Ya llevamos aquí 227 noches 227 noches Soportando Como ya hemos dicho En retransmisiones anteriores Muchas cosas Muchas cosas Sobre todo Mucha represión policial Tanto con El estado Policial Que tenemos ahora mismo Aquí podemos ver Los que están Pero Están aquí Y al otro lado También hay Tres furgones Grandes Tres furgones De policía Llenos Estamos sufriendo Mucha represión En cuanto a multas Mucha represión Administrativa Hay ya más de 40.000 euros En multas Ya le han puesto Más de 40.000 euros En multas A los vecinos Y a las vecinas De aquí Por simplemente Expresarse Por Reivindicar Sus derechos Los derechos Que les corresponden Como ciudadanos Por decir Que no quieren Un muro Que les parte A la ciudad Que quieren Una ciudad unida Básicamente Más de 40.000 euros En multas De aquí Estamos ya 227 noches Noche a noche Muchas gracias Gracias. 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 ¿En eso tiene mucha razón, Jesús? Es una de las personas que menos falla y cuando falla, sea por el tema que sea, está en su casa, que se muere por venir aquí a las vías y su hermano Cecilio lo que hace, le pone el vídeo en directo de la persona que esté retrlamintiendo aquella noche. Se lo pone en su tableta, para que Jesús lo vea, porque Porque si no, Jesús no duerme tranquilo. Gracias, señor presidente. A nivel de movilización que tiene Murcia, que por desgracia es escaso, se ha movilizado bastante gente. La plaza Cardenal Belluga ha estado prácticamente repleta de gente. Aquí tenemos una foto de cómo estaba la plaza del Cardenal Belluga por la sentencia de la manada. Sí, todos los días nos vemos las vías, porque no queremos muros y queremos una ciudad unida. Jesús, ¿dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira, hasta Jesús se lo sabe. Todos los días nos vemos en la... Muy bien, Jesús. Sí, soy yo. Gracias. 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 La verdad es que ha sido una vergüenza de sentencia y así va la justicia en este país. Gracias. 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 Sí, sí, las pipas aquí en esta concentración nos fallan y como ya sabréis algunos tenemos varios multados por comer pipas. La multa literalmente por comer pipas con mirada desafiante hacia los agentes, de comer pipas de manera desafiante. Ya me diréis vosotros cómo se hace eso, porque nosotros lo llevamos intentando hacer varias noches y no conseguimos dar con la solución. Pues de momento hay un crowdfunding en la página de goteo.org y se llevan recaudados 21.000 euros, todo de manera solidaria, de gente de todo el mundo. Gracias. Ahí tenemos a la policía sufriendo el paso a nivel. Pues esperad a que os pongan el muro, ya veréis. Ahora sí, cuando pongan el muro, ¿dónde estaréis? ¿Dónde estaréis? Digo esto porque la gente lo dice, la gente dice que cuando pongan el muro, ¿dónde estará la policía? O sea, que no es un comentario mío. Mirad, aquí tenemos un diario, que es un diario del día 21 de abril. Esto ha llegado a mis manos. No sé en concreto en dónde lo editan. Los catalanes empatizan con Múrcia. La surienca María Sibolverde viu de primera mano las movilizaciones que realizamos desde hace meses contra el muro de la OVE. María Sibolverde, tercera por la izquierda durante la estada a Múrcia. Ese es el pie de fotografía. Ya veis, la hermandad entre pueblos. Y aquí ahora, pues, el desfile. Y aún quedan más, ¿eh? Por ahí. Sí, pero ese es el que se queda aquí de guardia. Bueno, pues esta es la realidad en Múrcia, ¿eh? Hoy no se ha producido el momento que hay más agentes que gentes, porque agentes están por aquí, en los lados, comiendo pipas. Sí, sí. Saludos, Mayor Arti, que antes también te vi la conexión de Fernando Berlín. En la concentración. Pues se me da la idea un día de hoy. En la concentración de Madrid. Entrelo. Aquí tenemos, cómo no, las pipas. Sí, explosivas. La gem peligrosa. Comiendo pipas. Estas son mejores. Sigue estando en pie, sigue estando en pie, el montar, el pipa bus, ¿eh? Totalmente. Pipa bus. Que seguro que hay que ir a muchos sitios. Anda, sápanlo. Venga. Hasta luego. Espera. Joaquín, un momento. Oye, te paso un archivo de Illustrator con una tarjeta y enlaces. Vale, en PDF. Ah, te lo paso en PDF. Sí, sí, lo guardas en PDF. Vale, ¿con las marcas de recorte y todo? Sí, con las marcas de recorte. Yo ya lo monto. Vale, a ver si lo hago bien. Si no, pues luego le haces un toque o me lo devuelven. Pero es que si me lo pasan en Illustrator también, pero en PDF ya lo tengo cerrado y ya simplemente hacen el montar. Muy bien. Me viene mejor. Venga. Pues aquí estamos, ¿eh? La gente, bueno. Andrés, ¿qué? ¿Eh? Pues aquí 227 días y esto no paramos, Andrés. No paramos. Y todavía no sabemos dónde van a ir ubicados los ascensores. Todavía no lo sabemos. Obligatoriamente tengo que pasar por la vía en agosto, el 30 de agosto. Para lo del monte, para el monte de la Fueronza, para la bajada y eso. Para las fiestas de, para las ferias de septiembre, me refiero. Y tengo que pasar, si no, si corta eso, no sé cómo voy a ir. No sé por dónde voy a ir, porque al patiño, imposible. Es imposible de ir al patiño, imposible. Yo, sobre todo yo, vamos. Yo, yo prefiero, yo prefiero ir, prefiero ir por otro sitio antes que por el patiño. Pues Andrés, habrá que seguir luchando para que se dignen a no poner el puñetero muro aquí en Murcia. Pero claro, pedirle dignidad a gente indigna lo tenemos complicado. Aquí a ver si la justicia hace algo diferente y es justa. Y no nos condenan aquí, no os condenan sobre todo a la gente que estáis aquí a vivir con un muro, a separar vuestras vidas. Porque además tú te mueves por tu Murcia. A ti igual te veo por San Antolín, a ti. Igual te veo por San Antolín, como aquel día de las procesiones. Que por este lado el muro, que por el otro lado. O sea, tú te mueves por todo sitio y que te vayan poniendo muros, pues es que ya es lo que faltaba, ¿no? Ya es lo que faltaba. Bueno, Andrés. Pues vamos a ver, ya la gente se está marchando. Fernando. Fins demà. Hasta mañana. Fins demà. Ahí está la gente, se nos despide. Todos los días. Carmen. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. Venga, no, no, todos los días, en las vías. Nos vemos en las vías. Vamos a ver. Mañana más. Mañana más. La gente ya se nos está despidiendo. Andrés, es un ejemplo de lucha. Me están diciendo por aquí. Sí, sí, desde luego. Es un ejemplo absoluto de lucha. Fernando. Hasta mañana. Fins demà. Fins demà, Fernando. No, la gente ya se nos va, pero bueno, vamos a despedirnos de aquí. Vamos a despedirnos. Y ya está. Y mañana más. Espera, 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 me despido y así se te acompaño para allá. A uno, que tú vas en bicicleta. ¿Qué hago yo mientras? Un monólogo de estos de 20 minutos. Porque se me quede alguien aquí conmigo. Claro, le das conversación, en vez de decirle, he quedado con Cecilio aquí un rato, tú le das conversación y luego ya, claro, ya, se quedan ya ahí cansadas y nos quedamos aquí. Si estuviera la pasarela abierta, en lo que tú ibas en bici, a mí me daba tiempo de subir los tropecientos escalones, caerme varias veces, levantarme y luego dejarme caer para bajar por el otro lado, porque claro. La pasarela ballesta. La pasarela ballesta, aquí vecinos. Venga, esa bici no cabe en el ascensor. Hasta mañana, hasta mañana, fíjate más. Nada, nos quedamos aquí, nos quedamos, estamos Andrés, Jesúsico y yo, y por ahí aún quedan gente rezagada. Sí, sí, no, ahora es momento de estar ahí en el Pumuki, en el Quintapellejos, aprovechando, ahora que estamos fresquicos, sin pasar frío. Sí, menos más que ahora las protestas sí que a las ocho y a las nueve es buena hora, porque si fuesen a las tres de la tarde, en invierno bien, pero en verano moríamos todos. No, pero ahora va bien, que la gente se anime. La gente que no es de Murcia no lo sabe, pero aquí en verano, eso es de que hace aire caliente por la noche, los momentos esos terribles. Esa es la sensación de abrir la ventana y parecer que me he puesto el secador de pelo mirando a mi cara. Sí, sí, yo cuando estaba en Barcelona le decía a la gente, ¿quieres viajar a Murcia barato? Sí, digo, espérate, vente conmigo. Me íbamos al baño, enchufaba el calentado del secador de pelo y le decía, uuuh, exagerado, digo, exagerado o no. Bueno, cuando entramos a un comercio que tiene aire acondicionado o salimos de la casa o del coche si tiene aire acondicionado, la bofetada de calor que da, ¿cómo es esa bofetada? Cuando estás abrasado o abrasada por la noche y es de esos días que hace aire o viento, pero incluso caliente, ¿eso qué? Aquí, por ejemplo, mira, mira, no, no, pero ya no eso es. Aquí, por ejemplo, las vecinas y los vecinos que viven aquí arriba. Buenas. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí, después, pues van a poner un muro que es eso que hay ahí, que son columnas metálicas que sostienen un muro de metraquilato transparente y entonces van a cerrar este paso a nivel, van a cerrar el otro paso a nivel y van a haber varios kilómetros donde la única forma de pasar de un lado a otro va a ser por esa pasarela. Entonces, o te vas a la estación de tres, o te vas a la quinta puñeta, no, y los coches tampoco pasan. Los coches tampoco pasan. Ni las bicis. O sea, que para ir al instituto... Espérate, que te voy a enfocar, que no parezca que estamos hablando aquí con la gente. Para ir al instituto, habrá que pasar por ahí. No quedará otra, ¿eh? No, no, no. O sea... Yo me había sabido el instituto. Y luego, aquí abajo, ahí, de la pasarela, hay una... Bueno, hay varias acequias. Está hueco. Ahí abajo está hueco. Pero lo has visto por dentro ya. ¿Eh? ¿Lo has visto por dentro? Por dentro, lo que han puesto la otra noche es el suelo de hormigón. Han puesto un suelo de hormigón, pues para un poco rugoso, pero lo que sí se ha visto es... Se puede apreciar cómo los operarios, cuando están trabajando en la obra, bajan las escaleras y resulta que parte del pie no toca el escalón. Es decir, los escalones se ve que son bastante estrechos. Si no lo cambian, subir ahí con un pie grande o con un tacón, pues te arriesga a resbalarte. Los ascensores... ¿Para qué ponen eso? ¿La gente se puede suicidar igual? Bueno, claro, claro, porque... Están subiendo los críos para ir al instituto y se caen. Evidentemente, eso para salvar vidas no es. Eso para salvar vidas no es. Eso es para hacer negocio. Para hacer que venga el... Pero no dicen que después lo van a quitar eso. Bueno, pero eso es lo que dicen. En Valladolid lo dijeron y llevan 11 años. Porque dijeron después que no había dinero para soterrar. En Granada lo dijeron y llevan más de tres años. Más de tres años con el muro, con la pasarela y sin trenes. Sin trenes, incluso. Porque mientras viene el AVE, no viene el AVE, en algún tramo hay problemas. Sin trenes, solamente un tren que va a Almería. Y luego aquí la estación de ferrocarril es provisional. Lleva 155 años. La inauguró Isabel II. Dijeron, esto lo hacemos aquí de momento. La estación es a la Carmen. Pero esto lo hacen por gusto, ¿no? No, por gusto, gusto. Esto, vete a saber por qué lo hacen. Lo harán por negocio. Es decir, en el 2006, que ya de eso hace un porrón de años. En el 2006 estaba ya aprobado, sí, estaba aprobado de que las vías iban a ir por debajo. Que las vías iban a ir por debajo. Que aquí se iba a construir una gran avenida. Iban a construir 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. Aquí. ¿Qué esto iba a ser? Esto se puede ver en internet, en la página abc.es. Que es un diario que además suele ser más bien, digamos, al fin del gobierno. Es decir, que no es que vaya ahí a ver si mete mano al gobierno, no. Pues está. 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. La gente compró aquí su vivienda, pagando su hipoteca. Les decían, cómpralo ahora porque ahora es mejor, es más barato. Cuando todo esto sea bonito, sea precioso, esto va a estar muy caro. Va a ser más difícil comprar, comprar ahora. Y ahora la gente está pagando su hipoteca y además le van a poner un muro. Quedando parte de la familia, el trabajo, el instituto, el colegio, al otro lado del muro. Las personas que trabajen ahí, vivan, trabajen por ahí. En plan, trabajen allí, pero vivan aquí, ¿cómo se van andando? Pues cruzando la pasarela. ¿Qué hace 40 grados? Pasarela. ¿Qué hace fresco? Pasarela. ¿Qué está llena de gente? Pasarela. ¿Cómo se va y andando? Lo que le toca. Y si viven, por ejemplo, allá por la zona de la senda de los carres, por otro paso a nivel, como va a estar cortado, pues tendrán que, tú imagínate, quienes ahora cruzan el paso a nivel de la senda de los carres, tendrán que recorrer este kilómetro y pico para acá, cruzar la pasarela y luego otro kilómetro y pico para allá, en lugar de lo que hacen ahora, que son, ahí serán 8 o 10 pasos. ¿Es así? Y el año que viene se va a celebrar el 30º aniversario, 30 años de la caída del muro de Berlín, que se ve como una cosa ya muy pasada, muy viejuna, ¿sabes? Buah, 30 años de que han caído muros. Y aquí lo vamos a celebrar con la ciudad partida, varios kilómetros con el muro. La ciudad partida. Eso, a menos que la gente se movilice y que al final, pues, los políticos digan, hostia, ya se nos ha movido demasiada gente y esto corre peligro en las elecciones, corre peligro los privilegios y entonces, pero si no, pero hace falta gente, hace falta movilización. Pero si dicen ya que esto va a estar porque han gastado mucho dinero. Bueno, claro, tienen que decir algo para convencernos. Claro, te dicen, cuando te dicen que algo ya está, es una manera, eso en psicología se llama indefensión aprendida. Significa que tú logras que otra persona sienta que nada puede hacer para que precisamente deje de hacerlo. Te convencen de que hagas lo que hagas no va a servir. Entonces tú piensas, bueno, pues tonta no soy, ¿para qué voy a hacer algo y voy a perder tiempo si no va a servir? Pues me quedo sin hacer nada. Y luego, cuando te lo hacen, te dicen, es que la gente no hacía nada. Toma, te la cuelan. ¿Qué te parece? Son gentucillas, pero muy listas, ¿eh? Cuidado, eh, cuidado. Gentucilla, pero muy lista. ¿Y vosotras estudiáis aquí en el Mariano Maquero o en otro? Ahí, en el Mariano Maquero. ¿Y vivís en este lado o en el otro? Aquí. Allá. Pues, ¿cuánta gente para que...? En el Mariano Maquero o en el Progreso por allí, o sea que, sí, entre que andamos y luego subimos y... Sí. Pregúntale aquí si viene andando desde el Barrio del Progreso, claro. ¿Y cuánta gente a la vez cruzan por la mañana? Muchísimas. Muchísimos, pero en número, ¿cuánto puede ser? Es que nosotros salimos a las ocho o así, pero... Pues muchísima gente, sí, casi todos los de Santiago del Mariano y el Progreso. Aquí, y en mi clase hay varios que son de allí, de los garros y de todo, y vienen en coche. Por ejemplo, ¿50 personas se pueden juntar ahí o más? Sí, pero aquí como hay policías, pues cuando pasa el tren, pues no nos dejan pasar. Pero claro, quiero decir, ¿la pasarela se llenaría de gente para ir al instituto por la mañana? Sí, se caería más de una. Es que además hay vídeos de cómo se estaban construyendo la pasarela y de manera mucha pusera, ¿sabes? Faltaba un trocito y lo corregían ahí de manera... Parecía que estaban construyendo con piezas del eco. O sea, una cosa... Ahí da miedo. Hay gente que se niega a subir porque... Claro. Yo tengo miedo a la altura, ¿cómo me voy a subir ahí? No. ¿Tienes que empezar a tomar de alguna pastilla? Ahí está el negocio. Tomar pastillas, tener una farmacia aquí en estos barrios... Sí, se cierran todas las panaderías y se ponen farmacias. O si no, mira, en vez de pan de nueces, pan de lorazepam. ¿Eh? Lorazepam. ¿Eh? Lorazepam. El pan de orfidales. ¿Eh? Pues que vamos, esto es una cosa... Tú sabes, tú lo que... Pues... Y luego en el instituto, la gente... ¿De esto qué dice? Si es que dice algo, ¿qué dice? Pues que no lo quieren y los profesores tampoco. ¿No lo quieren? ¿Por qué no venís aquí a protestar con nosotros? A ver, espérate. No, no, ¿por qué no venís a protestar aquí con nosotros? Pues sí. ¿Pero cuándo es esto? Todas las noches. Vivamos aquí 227 noches. ¿Por qué? Todas las... En las vías. Todos los días. Pues mucho tiempo. ¿Cómo se llamáis? Ruth. Yo Fiorella. ¿Y? Fiorella. Fiorella. Mira. Nos falta solamente hacer Instagram en directo. Pero de lo demás hemos hecho ya prácticamente todo. Nosotros fuimos a ese de la Gran Vía, parece ser. La Gran Vía había algo. En directo lo hacemos en Periscope. Ah, en Periscope. Exactamente, ¿vale? También a veces en directo en YouTube. Algunas veces en directo también en Facebook Live. Y si no, al momento o al día siguiente, en Periscope. En YouTube y en Facebook están los vídeos. Los podéis ver los 227 prácticamente, ¿eh? Están ahí. Están ahí todos los días. ¿Pero aquí viene mucha gente? Aquí viene mucha gente. Pues dependiendo del día. Mira, una vez viene decenas, otra vez centenares, otra vez miles y otra vez con las manifestaciones, decenas de miles. Pero aquí, por ejemplo, el día de ayer estuvieron también grabando un programa de la sexta, el intermedio, no sé si os suena el programa, lo emiten por la noche. Y entonces estaban haciendo un reportaje y esto estaba repetísimo de gente, repetísimo de gente. ¿Qué pasa? Que ahora ya es primavera, hace mejor tiempo, pero se ha soportado el invierno. Aquí, la Navidad, se celebró aquí la Nochebuena, la Noche de Reyes comiendo el roscón, dando las campanadas aquí en las vías. O sea, no se ha descansado todos los días, todos los días en las vías. Y hay días que hay muchísima influencia de gente, pero hay otros días que, claro, el frío, hay que descansar, otras personas tienen que estudiar, otras tienen que trabajar, otras tienen que cuidar a los hijos, a la familia. Y es difícil. Pero lo que sí que falta es, pues, gente, gente joven, que esto luego lo comunique, ¿sabes? Pero cuando haga calor también van a venir aquí, claro. Pero si aquí lloviendo, lloviendo estaba la gente aquí y los policías así quietos, sin paraguas, porque no le daban paraguas a la policía. Y la gente aquí, lloviendo, con frío, con todo, haga lo que haga. La gente no quiere muro. Entonces, como no quiere muro, sea lo que sea, aquí, en las vías, todos los días. O sea que... ¿Para un día? ¿Pasa? Vale. Sí, a partir de las ocho comienza a venir la gente. Sí, pero para venir sobreseguro, venir a las nueve de la noche, por ejemplo, y luego, mirad, es muy curioso, toma. Esto luego haces una foto y lo envías por ahí a... Se lo envías a ella, ¿vale? Tengo otro aquí. Toma. Y hacéis una fotografía y... Pues mirad, aquí resulta que hay, para cortar la calle, hay una cosa muy bonita, que viene a ser más o menos a las ocho y media o así. Yo lo llamo la migración de las golondrinas. ¿Qué pasa? Que... ¿Eh? Sí, las mariposas, lo llaman también otros. Entonces, la gente comienza a cruzar la calle para un lado. Llegan para otro lado y vuelven. Y llegan y para otro lado. Y para otro lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado, hasta que la calle se curta. Y a partir de ahí comienza la manifestación. Venga, Andrés, hasta mañana. Mira, aquí tenemos un luchador que te viene todos los días. A ver, explícalo. Eso lo hacemos porque no nos deja manifestarnos. Y si nos ponemos en medio de la calle y cortamos la calle, nos ponen murtas. Entonces, para que no nos hagan eso, como podemos pasar por el paso de cebra, pues pasamos libremente por el paso de cebra. Hasta que ellos consideran que el tráfico no puede circular bien y entonces cortan la calle. Hay personas que tienen multas acumuladas por más de 3.500 euros. En el vídeo del día 177, Paco mostraba la multa en la que se veía que le lanzaba las pipas de forma desafiante a los policías. Que estaba comiendo pipas de forma desafiante. Multa, zasca. Que sí, que sí, eh, mira. Que sí, que sí. Pues eso, esa cara que ha puesto Fiorella es la que... ¿Sí o no? Es la que se nos queda. ¿En serio? Entonces aquí hay que venir y hay que contarlo. Hay que contarlo y hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Y luego, mira, pues hoy, por ejemplo, jueves, todos los jueves, conciertos, que estaban bastante chulos. Bueno, hay todo tipo de actividades. ¿Verdad? Sí, sí, eh. Es porque te mandalo así con humor, si no. No, pero ojo. Ojo, que además, pero hay que... Que son muchos días y hay que hacer preguntas. Pero hay música, hay música que son así también, en tono humorístico, ¿no? Se mete a los políticos, ahí hay un tono humorístico. Y luego, por ejemplo, ha habido dos conciertos de rock. Hay, a veces, musiquita más flamenquita, ¿no? Cuando viene Gabri Guilla, por ejemplo, Gabri canta más bien flamenco. Algunos cantantes también de rap, también, que han grabado incluso por aquí un videoclip. Y luego, bueno, pues el de hoy sería más bien pop, ¿no? Sería un cantante... ¿Qué sería, pop? ¿Qué sería? Pop jazz. Sí, de hecho se llamaba Proyecto Jazz. Y hay música muy variada, ¿sabes? No es que diga, es música viejuna, no. O sea, cuidado. No, no, no. No, no, pero por eso yo le pongo un poco al tanto, no. Porque aquí además, por ejemplo, Dani tiene 14 años. 15, que ya cumplió 15. Dani tiene 15. Y yo hoy me decía, oye, que viene Proyecto Jazz, que me encantó y tal. Entonces, quiero decir que también se pueden... Sí, en el peor de los casos, viene esta va, que no os pregúna, ¿no? Y viene aquí con el fresquito. Y eso sí, y hay que traer a la gente, porque... ¿Sabes qué pasa también? Que ahora mismo aquí, la gente que está luchando, muchas de ellas, sobrepasan incluso los 80 años. Ojo, ¿eh? Sí, sí, claro. Tú sabes, después de toda tu vida luchando y trabajando, que venga y te ponga un muro en la puerta de tu casa, pues te toca los ovarios, te toca los huevos, te toca todo, ¿comprendes? Entonces la gente está diciendo, no, no, aquí vamos a luchar por mis nietos, por mis hijos y por todo. Entonces, aquí, lo que sí se echa en falta también es esa parte de fuerza que da la gente, que tenga 15, 18, 20 años, 25 años y, ¿sabes? Y que no se conforman, que además aquí esto ya es un movimiento sociocultural, porque aquí hay de todo. Ahí ha habido concurso de fotografía, hay arte urbano, habéis visto el mural, aquel que está... Eso lo pintaron en un fin de semana, en dos días, fue increíble aquello. Entonces, esto ya es una manera de conocerse el barrio entero, o sea, es muy bonito, ¿eh? Por ejemplo, Dani, que nombraba antes también, estudia ahí en el Mariano Vaquero, vive en el Barrio Carmen. O sea, aquí es una de las figuras, el tío, está aquí con la cámara, está en todas partes. ¿Eh? ¿Sí o no? Díselo, Dani. Eres el mejor. Ahí está, ¿eh? Te lo dice Ruth, ¿eh? Como lo dice. Ahí está, ahí está. Con su sonrisa cómplice te lo está diciendo. Dani, Dani, the best, the boss, ¿eh? Dani, pues eso. Entonces, venís para acá y luego también es importante luego transmitirle a la gente de que el mensaje que nada se puede hacer es para que nos conformemos y miremos para otro lado. ¿Ese mensaje es el que le interesa a la gente del gobierno? Si nada se pudiera hacer, no nos lo dirían. No. Y que tampoco nos lo dirían. No nos lo dicen porque saben que es mentira. Si nada se puede hacer... Claro. Si nada se puede hacer, existirían todavía esclavos. Existiría todavía el racismo de Estados Unidos, la discriminación racial. La mujer no votaría si nada se pudiera hacer. Ahí está, bueno, no te estamos diciendo. Bueno. Comenta algo. Si nada se pudiera hacer, hoy en día todavía existiría la discriminación racial. La mujer no votaría. Con lo cual, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Pensando que se puede hacer, se cambian las cosas. Y vosotros, vosotras, como mujeres, más todavía como mujeres, tenéis una labor súper importante, que es pensar que se puede hacer. Y tenéis la obligación de hacer, porque es por vuestro futuro. Y tenéis que decírselo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Y podéis empezar, por ejemplo, viniendo aquí. ¿No? Y apoyándonos a nosotros, porque se puede hacer. Y solo así se pueden cambiar las cosas, pensando que se puede hacer. Claro que se puede. Se debe. Y ya está. Y nos dicen que no se puede, pero luego... No, no se puede. ¿Eh? Ese mensaje es que... Es muy, muy nocivo. No se puede aceptar eso. Y luego también digo una cosa. Lo que sí que hay que decir también es que esto también engancha, ¿eh? Porque luego uno viene aquí, comienza a conocer gente, comienza a venir con sus amigos, con su amiga, y se genera un, ¿sabes? Y también es, ¿eh? Mola el ambiente. Luego hay gente que el día que no puede venir, se engancha ahí al periscope, a ver qué está pasando, ¿eh? Pues que echa de menos el ambiente. Claro, claro. Aquí, esto, mira, esto ya es como la gente que le gusta Eurovisión y que, ¿sabes? ¿Eh? Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Aquí ya hay revoltosos fans, ¿eh? Esto es la revuelta de la huerta. O sea que os invitamos aquí a que vengáis. Y oye, y así también le dais un impulso a Dani, que necesita de ahí... Club de fan para Dani y Zaragoza ya, ¿eh? Club de fan para Dani y Zaragoza ya, ¿eh? Bueno, yo aquí ya tiene un fan también, ¿eh? Cecilio ahí, fan de Dani y Zaragoza. Bueno, Ruth y Fiorella, os toca un camino, una caminata larga hasta... Hasta el barrio del Progreso. El barrio del Progreso está después de aquí, de Santiago Mayor, luego hay que cruzar Ronda Sur. Sí, y luego pasar para allá. Y luego ya, al otro lado, el barrio del Progreso. Bueno, pues venga. Pues muchas gracias por vuestras palabras y sobre todo para hacer ver a la gente que quienes estudian aquí se preocupan de que no quieren muro y... y que quieren cruzar la calle libremente. ¿Vale? Venga. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues... Aquí tenemos ejemplos de cómo hay cientos de estudiantes en el instituto. En el Mareno Vaquero. Y es importante que estas personas puedan cruzar la calle libremente, porque además vienen de bastante lejos. Tienen que cruzar todo el barrio de Santiago Mayor, como habéis oído. Luego una... prácticamente vendría así como una autovía casi, ¿no? Que es Ronda Sur, la avenida Ronda Sur. Y luego vamos a encontrar el barrio del Progreso, ¿no? Y ya en numerosas ocasiones ha habido estudiantes que han denunciado que si ponen el muro... Porque dependiendo también, si vives en línea recta, más o menos aún, ¿no? Pero si ya vives en uno de los laterales, pues que en lugar de levantarse a las siete y media, a las siete... Algunos incluso decían que se levantaban a las siete menos cuarto. Que en el caso de que pongan el muro, se tienen que levantar a las seis de la mañana, ¿no? Entonces... Eso no motiva para que la gente venga aquí a estudiar, ¿eh? O sea, es decir, ya cada mañana tienes que salvar el muro para llegar al estudio, ¿no? O sea, es que es una cosa salvaje. Es decir, tienes que salvar la injusticia para llegar a un lugar donde se supone que puedes aprender, ¿no? O sea, eso es incoherente, incongruente e injusto. Y sobre todo lo importante es que es injusto. Es muy injusto. Bueno, yo mi agradecimiento aquí a Ruth y a Fiorella por ese interés, ¿no? Por pararse, escuchar, preguntar. Me ha gustado mucho el hecho de que preguntan. Es muy importante preguntar, ¿no? Tenemos muchas veces más ganas de escuchar para responder que preguntar para escuchar, ¿no? Entonces es muy importante y ellas lo han estado haciendo y interesándose al tiempo que luego, pues, respondían cuando se les preguntaba, ¿no? Pues ahora sí, nos vamos a despedir, que al final aquí nos ha venido Ricardo a recogernos, se nos han quedado aquí... ¡Ay, los nombres, recordámelos! Paqui y Lola, Paqui y Lola. Mira, Paqui y Lola se nos escapan, Paqui y Lola, Paqui y Lola. Pero, oye, ha sido un momento, yo creo que ha sido un momento bonito, ¿no? El estar aquí compartiendo, ¿verdad? Han sido, además han mostrado interés... Es que a ver si es verdad que vienen para acá a acompañarnos. Sí, sí, a ver si vienen. Es verdad. Que hace falta gente joven. Y ya está. Sí, nos han preguntado gente joven, como las chicas esas italianas que nos preguntaron una vez, allí al otro lado de la vía, y que no se creían lo que les estábamos contando. Les parecía surrealista. Como les parece a nosotros, es que es surrealista, realmente. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Paqui, Paqui. ¿Sabes qué pasa? Que si tomamos conciencia, una vez que somos adultos, cometemos tantas estupideces, tantas estupideces, que la gente adolescente, si nos tuvieran que prestar atención, es que ya la poca confianza que tuvieran en nosotros, la perdían. Entonces cuando dicen, es que van a la suya, es que son pasadas, que no se enteran. No, no. Seamos conscientes. Cometemos muchas estupideces. Entonces, evaluar qué estupidez es más grande que la otra, pues no es fácil. Entonces, tenemos que ser nosotros los que le demos un ejemplo de sensatez. Y cuando decimos cosas sensatas, por ejemplo, aquí ahora os estaban escuchando, porque estabais diciendo cosas sensatas, al mismo tiempo le estabais mostrando respeto, no le estabais tratando como si fuera, mira, gentucilla, que no tiene, al contrario, con respeto. Entonces, cuando a la gente más joven se le trata con respeto, se le da esa atención que merece, y se le habla con sensatez, porque muchas veces también una de las estupideces que cometemos como adultos es hablar con altanería, ¿no? O sea, parece que por ser mayores ya... Nosotros sabemos de la vida y tú no sabes. Vamos, para nada. Tenemos más años, ya está. Sí, pero más años, sí, pero también podemos tener más miedos, más temores y más estupideces. Hay cosas en la cabeza que no nos permiten pensar con sensatez. Muchas cosas que pensamos que no es posible, y por el hecho de que creemos que no es posible, no lo intentamos. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo, en una placita, en La Ribera, en Barcelona, al lado del barrio El Borne, y ya con esto acabo, Lola, para que no me desesperes, había, en una placita, había una fuente, y pues como la acera esta, había un escalón, en la fuente había que subir un escalón, y un niño que apenas podía caminar, iba con su motillo de plástico, que va así, o sea, ¿vale? Y quería subir el escalón, y la madre, yo venía de comprar, y la madre le decía, venga, que no se puede, que no se puede, y yo me acerqué, digo, venga, vamos, 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 y pudo. Y entonces, bueno, hice eso, pues yo qué sé, pues por qué, pues por qué no. Y entonces, la madre, cuando pudo, claro, el niño le miraba así como si nada, porque estaba como convencido de que lo iba a lograr, y si no lo lograba, pues tampoco se sentía un fracasado, o sea, simplemente decía, pues bueno, pues ya otro día lo intentaré. Y la madre lo miró así, y yo le dije, digo, ¿cuántas cosas se podrán y no son posibles porque le hacemos creer que no lo son? Y me lo sé, y dice, pues sí, es verdad, sí. Digo, si es que de los críos tenemos que aprender muchísimo, tenemos que dejarnos de tanta tontería y aprender. Bueno, pues sí, buen mensaje que tenemos. ¿Eh? Para acabar. Vamos a pensarlo con la almohada. Venga, venga. Vamos a madurarlo, buenas noches. Venga, si la almohada responde ya, entonces sí que nos tendremos que preocupar. Venga, Lola, Paqui, muchas gracias. A ti siempre. 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 A ti mañana. Buenas noches. A ti mañana. Venga, pues vamos a despedirnos. No estaba dentro de la montaña, pero había alguien que ha preguntado si nos habían increpado alguna vez por manifestar. Ah, sí. Increpado por manifestarse. Pues ya. Aquí no sé quién lo ha preguntado. Aquí ha habido hasta vecinos que han tirado huevos. A los que pasaban por la manifestación, ¿eh? Desde los balcones, ¿eh? Han tirado huevos la gente. O sea, hay gente para todo. Hay gente para todo. Pero bueno, pues... Estos son los momentos Ricardo, ¿eh? Lo vamos a llamar, ¿eh? Son esos momentos en los que Ricardo está aquí. Bueno, es que estamos esperando a que venga, que nos acompañe a casa. Y surge esa magia. Esa magia que da el estar en las vías, acompañado del silencio y de la atención de la gente. ¿Eh? Y de escucharnos. Unas veces salen monólogos, otras veces salen diálogos. Y otra vez salen momentos inesperados. Pues nos vamos a despedir. Mañana más. Mañana día 228. Mañana día 228. Y bueno, y... Nos despedimos con... Recordando, recordando, ¿eh? Que he publicado un tuit con el periscope que estaba emitiendo Silvia en directo desde la plaza de la Catedral la concentración en la que se denuncia la justicia patriarcal y se denuncia que hoy hay una sentencia judicial en la que una violación grupal de cinco energúmenos a una chica lo consideran abuso, no violación. Entonces, ahí está el tuit. Debe estar el primero o el segundo, en la cuenta Ceciliofea. Y os invito a que lo veáis, ¿eh? ¿Vale? Es muy importante que veáis esa participación. Hubo como una asamblea allí en la Catedral como dice Mayor Arti Yo si te creo, hermana, es una de las frases hoy repetidas. Yo si te creo. Es que culpar a las víctimas, encima. Y victimizarlas doblemente. Es que... Y luego que ponemos el foco en los agresores. Pero es que a las víctimas se las olvida. Las víctimas quedan... Las víctimas de toda agresión quedan marcadas psicológicamente, emocionalmente, económicamente también. Entonces eso les condiciona su vida. Unas personas luego, pues bueno, son más resilientes que otras. Es decir, son más capaces de retomar la vida que llevaron anteriormente. Otras menos. Pero de ahí a victimizarlas de nuevo, a culparlas. Eso ya es demasiado. Entonces de aquí ese grito de... de que la manada somos todas, ¿no? Creo que era uno de los mensajes hoy... El machismo es asqueroso. Y si te lo encuentras tú, pues oye, es como la mierda. Con perdón. Todos los días cagas, pero en el sitio correcto, ¿no? Pues el machismo es lo mismo. El machismo es una mierda. Pues déjala en el sitio adecuado. Busca el inodoro adecuado. Pero la calle no es el sitio. Las mujeres que caminan por la calle no es el sitio. En el trabajo, en los estudios, tu familia, no es el sitio. Una fiesta no es el sitio. Un abrazo. Una abrazada. Madre don. Nos vemos mañana. Fins demà. Loli, Sergio, Nuria, Manuel, Maribel, José Luis. A todas las personas que habéis hecho una petición. Fins demà. Hasta mañana.